El rey de la ciudad Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad En su heredón sueña con su amor Antonia es su novia fiel, te roba el corazón Es el gato Isidoro en su calle el más famoso Bajo la luz de la luna correrá mil aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar, Isidoro es Isidoro genial El gato Isidoro Isidoro genial ¡Pelotón! ¡Alto! Daos prisa chicos, mi estómago está que rabia Su comida señor El desayuno, uno de los pequeños placeres de la vida ¡Hola! Me parece que el abuelo le está enseñando a Bruno a jugar al golf ¿No se supone que la bola tenía que ir en otra dirección, abuelo? Claro que sí, querido nieto Solo quería que vieras lo que no hay que hacer ¡Hola, abuela! ¿Se puede saber cuántas veces te he dicho que no juegues al golf cerca de la casa? Dime, ¿qué sabes tú del golf, abuela? Mucho más que tú, viejo gruñón ¡Ah, sí! Vayamos al club de campo y veamos quién sabe más de los dos De acuerdo, como quieras ¡Esperadme! Te enseñaré todo lo que sea acerca del golf No creo que tarde más de 30 segundos ¿Pero a dónde va Isidoro? No te preocupes por él, abuelo Habrá olidad o comida ¡Que me atienda alguien y que sea enseguida! Hay que ver cómo está el servicio hoy en día ¡Buen gato! Por hacer eso te prepararé un desayuno muy especial ¡Oh, no! ¡Es Isidoro! Isidoro, lamentarás haberte metido conmigo de bora pescado Lo más importante es el movimiento de muñeca, Bruno ¡Fíjate en esto! ¿Quién habrá inventado este juego tan idiota? ¿Quién habrá inventado este juego tan idiota? Esto no es precisamente lo que tenía pensado ¡Fíjate en esto! Por favor, que no punta el pánico. Lo tengo todo bajo control. ¡Desvergonzado! ¡Claro! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro! ¡Viva! ¡Viva! Mira, Bruno, nunca se te ocurra tirar la pelota al agua ¡Bola! ¡Te cogí! ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué tal si lo dejamos en empate? Te invito a almorzar Ya veremos de ese almuerzo más tarde Y ahora observad cómo juega un profesional ¡Silencio todo el mundo! ¡Agujero! ¡Ven aquí! ¡Trash! ¿Sabes, Bruno? A veces me preocupa ese gatito Ese Isidoro es más duro que un gato callejero ¡Y que lo diga! ¡Ahí bien! ¡Vámonos! Le garantizo personalmente, señorita, que todo irá a la perfección ¡Te cogí! ¡Le ruego que le perdone, madame! ¡Haré que le despidan por esto! ¡Por fin sois míos! ¡Os voy a... Por librar al club de campo de estos malditos roedores Me darán gratis de desayunar durante un mes Por lo menos Lamento terriblemente lo ocurrido Pero le doy mi palabra de que esto... ¡No! ¡No es justo! Esto me pasa por ser amable Pero ese payaso se va a enterar muy bien Escuchadme, ratones Esto es lo que vamos a hacer Madame, todo está ya arreglado Se lo juro ¡Que mareo! ¡Le trene un poco de agua! ¡Va! 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 ¡Oh! 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 ¡No aguanto más! ¡Me rindo! Pon un anuncio en el periódico. Voy a vender estos palos de golf. ¿Solo porque te di una soberana paliza en el club de campo, abuelo? ¡Exactamente! Eso demuestra que los palos son muy malos. Isidoro y yo queremos darte las gracias por habernos llevado hoy al club de campo, abuelo. Pues me temo que esta ha sido la última vez. Nos pidieron que no volviéramos nunca más. ¿Me pregunto por qué? Esta noche no hay cena para ti, Isidoro. Así es. Te has pasado todo el día y el restaurante devorando como un lobo. ¡Ah! ¡Queso! ¡Ah! ¡Que hambre! ¡Mónster se enfrenta al perro lobo! ¡Sí! Les esperamos mañana a esta hora para la conclusión de Monster se enfrenta al perro lobo. Ah, esas tonterías no me dan miedo. Ay, pero a mí sí me asusta. ¡Buga, buga! No sé cómo te ha gustado. Yo estoy realmente asustado. Muy bien, chicos. Era mejor que nos acostemos. Cleo nos ha invitado a todos a su fiesta monstruosa de disfraces. ¡Fiesta monstruosa! ¡No sois más que unos gatos cobardicas! ¡Cucu! 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 Bienvenidos al Castillo de Horror. ¿A quién tengo el honor? Déjenos entrar, buen hombre. Soy el nieto del Dr. Boris Monster y he venido para continuar su labor. Son los dos bienvenidos. Y dime, ¿tú para qué has venido? Soy Hilda. Soy la leal ayudante del Dr. Monster. No estás mal. Estás fenomenal. ¿Quieres ir a la ciudad a bailar un vals? Dejémonos de chachara y empecemos a trabajar. Perdón, Dr. Monster. Pasa, por favor, y entre en calor. Vengan por aquí. Su laboratorio está ahí. Muy bonito. Dime, ¿dónde está el monstruo? No se aparten de mi lado. Les mostraré dónde está congelado. Vengan por aquí. Está más para abajo, pero conozco un atajo. ¡Monster! ¡Miau! ¡Da menos miedo cuando está en el hielo! ¡Subámosle al laboratorio para descongelarle! ¿Qué te parece, Hilda? Creo que deberíamos dejarlo en el frigorífico. El diario de mi abuelo decía que Igor rompió el carro donde estaba el cerebro. Y luego cogió otro con un cerebro de paloma. Y ese fue el que le pusieron a Monster. ¡Un cerebro de paloma! ¡Miau! ¡Oh, no! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Es el inspector de policía, Héctor! Vayamos a ver qué quiere y recordad ni una palabra acerca de Monster. ¿Qué desea? Sí, soy el inspector Héctor y... ¡No siga! ¡Ha venido por lo de Monster! ¡Te advertí que no dijeras nada de Monster! Disculpe lo de la puerta. ¡Oh! ¡Habrá sido el viento! Les agradecería que me llamaran si ven algo sospechoso. ¿Esto a qué se refiere? ¡Me refiero al monstruo! ¡Monster! Aquí no hay ningún monstruo. Buenas noches. No creo que sospeche nada. Y ahora volvamos al laboratorio y sigamos. ¡Un monstruo! ¡Monster! ¡Un monstruo! ¡Marceta! ¡Un monstruo! ¡Marceta! 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 ¡Lo ha conseguido, doctor! ¡Lo ha conseguido! ¡Miren! ¡Su dedo meñique se mueve! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hay de comer? ¡Ah! 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 Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡E él monstruo está vivo! ¡Ah! 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 Tengo mucha! ¡Pero que mucha hambre! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué día! ¡Ah, qué día! ¡Hola! ¡Otra vez no! ¡No puedo pasear! ¡Va la luz de la luz! ¡Buga-buga! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡Buga-buga! ¡No te vio! ¡Oh! ¿Qué tiene que hacer un monstruo para que le den una simple acedilla? Ahora que lo dices, yo también tengo un poco de hambre. ¿Qué te parece si volvemos y nos hacemos con algo de comer? ¡Guau! ¡Eso parece divertido! ¡No te vio! ¡Hamburguesa! ¡A-aah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué te parecen unas sardinas? ¡A-aah! ¡Ooo! espero que sí tengo un hambre canina quiero toda la verdad dónde está el monster ya le he dicho que no conozco a ningún un monstruo ha mentido ahí está el monstruo se refería a ese monstruo por cero hamburguesa ha subido a la plataforma no 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 tenemos que averiguar qué hay que hacer para bajar quieren bajar no y con todavía no no queremos bajar ¡Ay, ay, ay! ¡Miau! ¡Oh, qué bien! ¿Tienes un poquito de mostaza? ¡Miau! ¡Socorro! 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 ¡El monstruo me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Menuda pesadilla! ¡Esperad! ¡Ya voy! ¡Miau! ¡Sorpresa! ¿Te gusta mi disfraz para la fiesta de Cleo? Dime, Riff. Está muy bien, Monster. Digo, Mungo. ¿Y tú de qué vas a ir, Riff? Creo que iré de gallina. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Isidoro es genial, es el rey de la ciudad, nadie le puede igualar, tiene clase de verdad. En su heredón sueña con su amor, Sonia es novia fiel, te roba el corazón. En el mundo de los gatos, Isidoro es el amo, nadie le puede igualar, Isidoro es Isidoro, es genial.